Yo tengo una matriz A, que es 2, menos 1, 0, 0, 2, menos 1 y una matriz C, que es 1, menos 2, 0, 2, menos 2, 0 y te pregunta, determine la dimensión de la matriz M para que pueda efectuarse el producto A por M por C Esta matriz es 2 por 3, ¿vale? Entonces, para que se pueda multiplicar por otra, que sea lo que sea por lo que sea este número tiene que ser igual que este número, así que este tiene que ser un 3 ¿Vale? Y ahora, la matriz C es 3 por 2 Y para que se pueda multiplicar esta por esta, este número de aquí tiene que ser igual que este así que tiene que ser un 3 La matriz que se busca tiene que ser 3 por 3 Y además, te va a salir, cuando la hagas, si haces el producto, una matriz de 2 por 2 Para que sean iguales Se tiene que cumplir que este número sea igual que este Para que se puedan multiplicar dos matrices Y resulta una matriz M por P ¿Ok? Dice, determine la dimensión de la matriz N para que C traspuesta por N sea una matriz cuadrada C traspuesta sería 1, 0, menos 2, menos 2, 2, 0 ¿Vale? Entonces, para que el resultado de una matriz, del producto de una matriz 2 filas por 3 columnas Sea una matriz cuadrada Este número Tiene que ser 2 Para que sea 2 por 2 El resultado sería 2 por 2 Y este número tiene que ser igual que este Este tiene que ser un 3 Para que se pueda multiplicar El número De columnas de la primera Tiene que ser igual al número de filas de la segunda Y tiene que salir una matriz Del número de filas de la primera Y del número de columnas de la segunda ¿Vale? ¿Otro? Claro Es que no es